en el programa. Tú Gonzalo eres nuevo, pero esta tensión no es normal. No es normal que haya mala onda, que haya un tufillo a conflicto. ¿Tufillo? ¿Es que me perdí? Tufillo siempre... Tufillo siempre... ¿No sabía que había ido Asadio a la selección? Tufillo siempre... No, no es eso, no es eso. Toby, yo sé que tú estás molesto. Y es raro verte así, ¿eh? Fui súper claro el... Te vi en el partido, salí al aire, tenía a nuestro técnico ahí, Juvenal Olmos. Y fue súper claro que estaba molesto con haberme dejado afuera del equipo. Porque el estadio lo pedía, la gente lo pedía, Gonzalo lo pedía, Iván, Marcelo, el matador lo pedía, Matías, el mago lo pedían. Iván, también lo pedía Iván. Pero Juvenal no, Juvenal... Porfiao. ¿Cómo terminó el partido? Perdimos. ¿Perdieron? Perdimos tres dos al último. Un tipo 40 y otro de 28. Volvió con una derrota, ¿eh? Si me lo he puesto antes, la cosa sería diferente. Mira, mira la cara de molestia. El disgusto. ¿El disgusto? No, es que corporal... Ya, mira, esa cara que está ahí, es ya que ya sentía que había como un tufillo. ¿Tufillo? Sí. El que está al lado. Por eso el Superman está mirando para el otro lado. Es más, me cuidé toda la semana. Juvenal, mira a los flacos. ¿Llegaste flacos, Botón? No comía, me acostaba muy temprano, los días viernes no iba al casino. Te concentraste, te concentraste. Sí, no fui en el casino. No fumé. No. Le dije, Vichi, por favor, no me aprescas, tío. Concentración. De hecho, pediste cambiar de al Vichi el lugar para que... Para que no me dieran ganas de fumar. ¿No fuiste al restaurante, al Ocean Pacifica? Tampoco fui el día viernes, me fui de aquí a mi casita a concentrar y todo. ¿Y cuántos minutos te dio, Juvenal? Salía a correr tempranito todos los días a la ciudad deportiva. ¿Y cuántos minutos te dio? Ah, si terminó, aparte que terminaron el partido antes. Ah, no jugaste, ¿no entraste? Sí, sí, sí. Salió Ronaldinho, jugó un ratito, salió Ronaldinho y se acabó el partido. Juvenal. O sea, fuiste a mirar cómo Ronaldinho jugaba. ¿Sabes qué me dijo Ronaldinho cuando me saludó? No vas a jugar, me dijo. No. Supe en el chéretón ya que me dio la cara. Marcelinho, tu cara. Marcello. Es una falta de respeto. ¿Cómo te dijo Marcelinho? Ahí está, ahí está. ¿Viste lo que dijo Marcelinho? Casi le dais un besito. ¿Tú vas a jugar? ¿Tú vas a jugar? Mira, lo que bien enojado. ¿Por qué él me da? Casi vemos después. Mira, mira la cara enojado. Mira está Antonio Bodano. Yo no sé cuál es Juvenal, ¿el del este o el...? Antonio Bodano, viste. Gabriel Laravena. Él era línea. Y dejó al Chapa en la boca. El dedo de la boca. Y el Chapa entró maravilloso. El Chapa se tiró hace un año. Está volando. Fue el centro, tiró que se le fue el gol a Orellana ahí. Oye, Juvenal, tú descargo. Primero soy técnico. Ya. Ahí ponen con un estatus inmediatamente. En este partido fui entrenador. Ya. Cuando a mí me llamaron, yo le dije lo primero. Buen juego. Tres cosas. Lo primero. ¿Hay laterales? ¿Hay alguna obligación que yo tenga de minutaje para todas las figuras que me toca dirigir? Bien. No. Perfecto. Usted puede ubicar, sacar, hacer ingresar lo que usted quiera. Lo primero. O sea, no había un contrato publicitario que dijera, ¿sabe qué? Este tiene que jugar más, este tiene que jugar más. Eso es lo primero. Bueno, lo segundo, le llamé al señor Vega una semana antes y le dije, si usted no viene con un certificado médico físico de salud, esto lo hice con todos los futbolistas. Ah, lo hice con ellos, con todos los futbolistas. ¿A Zamorano? Con todos, a todos les pregunté, porque ¿sabe qué? La gente pide y los jugadores corren y todo eso, pero en la salud nadie se preocupa. Y yo llamé uno por uno a los jugadores, pedí certificado médico, uno, y al señor Vega le puse un peso ideal para poder jugar. Y no llegó en ese peso. No, pero por un kilo no, por un kilo. Esas dos cosas le pedí. Por un kilo, pasa, por un kilo me está cuestionando. No. Para, 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 me gustó, me gustó. Hace un tiempo atrás el señor Córdoba. Ahí estaba relajadito, sí. Chau, lejos. Ahí estaba relajadito. Yo te veo así. Esa es la pelota que se perdió. Esa es la pelota que se perdió. Lo pido en el aire adentro. Lo pido en el aire adentro. Había comido melón en el chéretol. Y sandía con harina tostada. Está bueno el pufe. Está bueno el pufe. No, sí. Mira, mira. Ahora yo quiero hacer también mi descargo nuevamente, porque, mira, escúcheme. Escúcheme. Pero mira, mira la velocidad. Yo me preocupé, me preocupé, escúcheme, me preocupé de que llamaran a los mejores técnicos de la historia de Chile. Dos de los mejores técnicos. Que era, propuse a Juvenal y propuse a Vichy Borja. Vichy me dijo no, porque tengo un compromiso, todo aquí, aquí, acá. Y Juvenal me había dicho que no, y por atrás arregló él. Ah, por atrás. Sí, sí, lo cuento, que se sepa, dijo Salfate. Que se sepa, dijo Salfate. Está tan guatón. Es como se desmarca. No. Ya, con eso me quedé bien. Qué jugador. Mira, ¿sabes qué? Toda la área de Andes. Primera. De primera. 100% de efectividad. Se venía de carro. A Yepe. A Yepe. Oye, se venía de desgarro, se venía de desgarro ahí. ¿Qué? Se contrató a Estudio. No. Mira, tú lo comparás con el partido. Se va a quitar Mati. No, está. Ahí está en cambio de ritmo. Manuel. Manuel ahí, 100%. No, te pasó el mago. Te pasó el mago. Te pasó el mago. Te pasó el mago. Gol, po. Te pasó el mago. Gol de Rivarola. En el último minuto. Mira, mira, mira. Se exitó. Ahí la tocación. Ahí la tocación. Mira, mira, mira. Es que la árbitra dijo que quedaba nada. Y justo hace el gol de Rivarola. Hasta el final. Víralo, hasta el final. Hasta el final. Hasta el final. Que corra, que corra. ¿Sabís que por qué hice así? Que corra. Dije, juega, ¿por qué no me metiste antes? Se hace una tocación, una palpación. ¿Y había premios si ganaron o no? Había triple. ¡Uh! Triple. El jugueral tenía cinco veces más que los dos como técnico. Como siempre los técnico arreglan aparte. Ahí tú. Hay harta gente en la cancha. Mucha gente. No se veía nada. Parecía el partido de la NFL. No, no se veía nada. No se veía nada. ¡Oh! Harta facha, harta facha. Tenemos la charla de él. Aquí detrás. ¿La Cindy? El loco Gatti está grabado. El loco Gatti está grabado. Joven Ángel, pero tú que está ahí. Falta que le metan unas par de lucas al Estadio Nacional. No se ve el partido ahí abajo en la banca. No, no se ve nada. Ah, pero es serio, es serio. Nada, nada, nada. Oiga, es serio, es serio el partido. Sí, pero sí. Es que cuando íbamos 2-0. Pero dije ya, chao, si no queréis perder. Nadie quiere perder. ¿Qué te dijo ahí Gonzalo? Ahí está. ¿Qué te dijo Jara? Que no se fuera Marquito González. ¿Marco González y antes al ataque? Sí, ese Marco ya es otro. Cierra. A Fierro le dijo que se quedara atrás. A Fierro le dijo que no pasara más. Jura, habló todos los del canal. A Jara, a Fierro. No, habló con todos, mirá. Después habló con el Charro, con todos los... Le damos la foto después. González, saquemos la foto. Oye, pero yo quiero ver la charla. El Guasso entró al pataño. Pues sí, lo quiero jugar. Guasso Álvarez jugó ese. O el Chapita entró bien. El Chapas está a ver. 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 El Chapas podría volver a jugar. El Chapas podría volver a jugar. ¿Por qué no hace un equipo de ahí? Jara, después de este partido, recibió una oferta para jugar. Sí, sí, sí. Ojo. Ojo, que tú también. Tú también después de este buen partido que hiciste. Te vas a sacar por Vega. Sí, dale. O sea, también está a jugar. Oye, se está riendo de ti, hijo de nada. Mala día. No, Gonzalo Fierro también. Oye, Gonzalo lo que coja. Se pasó. No sé cuándo, Colo Colo. Fierro, muy bien. ¿Por qué se retiraron? Es joven, Gonzalo. Gonzalo de Chentito. Ya, todavía no le hablas. Todavía no le hablas. No, no, no. No, no, Gonzalo, bro. Fierro. Calule, ¿por qué está enojado el Calule? Ah, no, es así. No, no, era Ronaldinho. ¿Calule? Sí, de caucho. Ronaldinho de caucho. El primer tiempo, el segundo fue de cuarto. Había premio, Gordo, ¿no? Por ganar. Sí, había premio, pero quedamos ahí a media. Madre. Se enojó. ¿Sabes qué pasó? Al otro día nos llevó a las 5 de la mañana a entrenar a la playa. Oye, se enojó. Se enojó. Falta una que fuiste a buscar al costado. No, está ahí, querés que me desgarrara, bro. No llegaba tampoco, bro. Estaban grandes los niños. Oye, ahí está Sebastián Rosen. Valdivia, muy bien físicamente. Jorge Valdivia, muy bien físicamente. Están para jugar, ellos todavía tienen 58 años. Él y Gonzalo están... ¿Quién? Valdivia, 38. Jorge, 39. Están para jugar. Está el matador. No, yo ya cumplí. Gonzalo, el 6 que le falta a la U. Oye, la pata que le puso... ¿Valdivia está flaco? El calula... ¿Cuál está el medio, Gonzalo? Oye. Sí, juega con tensión. La pata que le puso el calule a Ronaldinho. No está ahí. No lo puedo buscar. Lo mató. Marco está... Le costó. Le costó un pollito, Gonzalo. El pollo fuerte se vino. No, Juan, estuvo muy bien ahí. Chapa. Chapa. Mi guardia, ¿qué le pasó? La cantidad de guardia y de Juvenal no podía haber espartido. ¿De verdad, Juvenal? Ahí cortó. Michael. Bueno, bueno, gracias. Qué pasada. ¿Qué problema tuvo Michael? Sí, Garoto. Ah, se bró. Tranquilo, Garoto. Tranquilo. ¿Qué problema? Parece, ¿no? ¿Quién quería tarjeta roja? ¿Quién jugador, Makelele? Makelele es cierto, no es mito. Sí, se enojó, ¿ah? Se enojó el jugador. Bien, bien. Hija de puro. Juvenal, ¿no es cierto que fuimos a saludar a la gente de la otra camarilla y lo de Makelele es cierto, no es un mito? Es verdad. Veamos las estadísticas de... ¿Fueron a Virginia? Sí. Con Juvenal. No, porque andaba buscando a Ronaldinho y llegaban de Makelele. Y quiso abrazar a Makelele. Lo abrazó. Ya, este abrazó. Estoy en número. Opaca participación. Cero remates, seis pasos. Casi no jugaste. Metro recorrido, 30. 30 metros. Me mataron, me mataron, ¿eh? Están liquidando, están liquidando. Eso marcó el GPS. Pero ¿sabes quién lo chiste tú? Hay una nota, hay una nota. Que haya hecho reír a Matías Fernández. Eso hizo el camarín. Matías Fernández, que lo haya hecho reír. ¿Cómo se reír? Me gustó cuando le hablaba en italiano. Con toda una del oso. Para entenderte con Iván Zamora. Claro, estamos hablando italiano con Iván. Ya, la nota, por favor, para Marcelo. Ah, no, bien. A bro, a bro. Pasaste el rato. ¿Juvenal que perdió? ¿Y la nota de Juvenal cuál es? Ojo que jugó con los mejores historias. Sí, armó el mejor equipo de la historia de Chile. ¿Y cómo le fue? Perdió, ¿cuánto? Tuvo ofertas. 3-2, sí. Yo veo ofertas. ¿Jugué? Tenía gente. El único personaje que pudo juntar a Sala y Zamorano con la Generación Dorada para ganar. ¿Viene nota, o no? Hay nota más Juvenal, ¿o no? Habíamos 3 del 98 nomás. ¿Pero perdiste 3? ¿Cuánto? Sí, pues, Tobi, tú. ¿Cuál fue el jugador más túctil tácticamente Juvenal? Jara. Jarsé. ¿Y el de pie más educado de todo el partido? ¿Más educado? Valdí. ¡Ah, Jorge! No, y Matías. Matías también. Matías está más fresco que nunca. Igual que Juvenal. Tío. ¡Chota! ¿Sabes qué? Igual que yo. ¿Tiene otra situación? Ojo. Viene otra situación. Viene un partido en Colombia, así que... Entonces, más respeto con tu futuro técnico. Sí. Hay un partido de Europa con América. ¿Qué viene? Mira. A ver, la nota Juvenal. Esto lo sacaron ahora. No, la genial. No sé qué hora. Se ve de allá, se ve. Y la nota de Jara. Hay que evaluar a los nuestros. Falta Jara, claro. A ver, la nota. ¡Oh, Fodón! Es por el look. Es por el look, me dicen. A ver. ¡Ah! ¡No! Se agrandaron, se agrandaron. Viste bien. Me había ganado el equipo. Mariana, me hubiese ganado. No jugaste con otro equipo que no era... Oye, ¿puedo hacer un comentario? ¿Puedo hacer un comentario de esto? Sí. ¿Sabes qué? Porque un poco la charla fue muy cortita, pero se refirió a lo siguiente, que de verdad, dirigir a gente que ha ganado dos Copas de América, que han ido a Copas del Mundo. Entre ellos, entre todos ellos, tienen una... Bueno, yo ni le voy a pasar lo mismo. Tienen una relación increíble. Estuvieron toda la tarde, que estuvimos súper incómodos porque almorzamos, después estuvimos un par de horas ahí en el... entre el lobby, el casino y todo eso, y tienen una onda increíble todo ello. O sea, y uno se acordaba... Creo que con Gonzalo fue que si estos estuviesen en su mejor momento, sería un equipazo. O sea, tener a Salas, a Morano, Valdivia, Fernández, Calul está, pero con... Es que se juntan distintas generaciones. Amarrados, no sé, distintas generaciones. Distintas generaciones. A mí cuando me preguntaban... Viste que no me quiere, no le gustan los días, no me nombró a mí. Algo, algo, algo. Pero jugamos con tres.